¡Hola! Soy yo, Leo. Y Rocket, claro. Nos alegra que nos acompañes en el hangar de Rocket. Aquí es donde Rocket se queda cuando no sale en misión con nosotros. Rocket dice que con gusto te dará un paseo. Solo dale click y bajará la escala para que puedas subir a bordo. ¡Ah, mira! ¡Una pequeña rana! ¡Oh, oh! Debe haber subido a bordo en nuestra última misión. Sí, parece que eso fue lo que pasó. ¡Descuida, ranita! Te llevaremos a casa. ¿Quieres ayudarnos a hallar el hogar de ranita? ¡Genial! ¡Tenemos una misión! Necesitaremos mucha potencia para despegar. ¡Golpea con nosotros! Pat, 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 pat. ¡Jun golpea! ¡Annie golpea! ¡Quincy golpea! Ahora alza tus manos en el aire y di despegue. ¡Despegue! ¿Sabías que hay más de 3,500 especies de ranas en el mundo? Sin duda son muchas. Así que tendremos que viajar a muchos sitios diferentes para hallar el hogar de ranita. Oye, ¿qué crees? Rocky dice que puede ayudarnos a aterrizar en el primer sitio. Solo haz clic ahora en el panel de control. ¡Calia! Hasta lauya con la Un gran aterrizaje. Buen trabajo. Estamos en el desierto de Arizona. Hogar de varias clases diferentes de ranas. Pero no veo ninguna. Tal vez hace mucho calor y está muy seco para que salgan las ranas. Tal vez, si hacemos el clima más adecuado para las ranas, saldrán a jugar. Es decir, ¿cómo podemos hacer que sea más fresco y húmedo? Hacemos que el sol brille más. O hacemos que la nube suelte la lluvia. ¡Fantástico! ¡Hiciste llover! Las ranas aman el agua. Se juntan en las charcas. Y es en las charcas donde nacen las ranas. ¿Ves alguna charca que haya formado la lluvia? ¿Sí? ¡Yo también! ¡Ah! ¡Miren esa charca! ¡Puede haber ranas ahí! Yo también las veo, ranita. ¿Tú ves esas pequeñas cosas nadando? Se llaman renacuajos. Los renacuajos son como diminutas ranas bebés. Cuando crecen, se convierten en ranas. Igual que tú cuando crezcas, te convertirás en adulto. ¿Escuchas eso? ¡Suena a ranas adultas! ¿Será esta la familia de ranita? ¿Crees que esta rana se parece a ranita? ¡Acertaste! ¡No se parecen! Hagamos que Rocket nos lleve a otro sitio para continuar nuestra búsqueda del hogar de ranita. ¿A dónde te gustaría ir ahora? ¿Quieres ir a Japón? ¿O al continente africano? ¡Gran idea! Busquemos el hogar de ranita en África. Esto parece una región de África llamada sabana. Aquí viven muchos animales, incluyendo ranas. ¿Qué tal si bajas el periscopio escucha para ver qué hay abajo? Haz clic en el botón que parpadea. ¡Guau! ¡Escuche esas ranas! ¡Croan una melodía! ¡Pero no las veo! ¡Quincy tuvo una gran idea! ¿Cree que si repetimos la melodía que hacen las ranas, saldrán de sus escondites? Para hacer la melodía, necesitamos usar los instrumentos que ves. Hay un violín, una flauta, una trompeta y un arpa. Escuchemos la melodía que hacen las ranas. Ahora escuchemos la melodía que tocan los cuatro instrumentos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Acertaste! Ese instrumento toca la misma melodía que las ranas. ¡Buen trabajo! Y aquí vienen las ranas. ¿Crees que parecen ser la familia de Ranita? Tienes razón. No son la misma clase de ranas, así que no son la familia de Ranita. ¡Debemos seguir buscando! Rocket, por favor, llévanos a otro sitio. ¡Mira todos los animales que hay aquí en las llanuras de Australia! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Un canguro Un emú Y un wallaby Ninguno de estos animales me parece que sean ranas Ranita cree que debemos intentar otro sitio ¿Estás de acuerdo? ¡Genial! ¡Vámonos, Rocket! Mira, Rocket nos trajo a la selva del Amazonas Las selvas tienen muchas especies diferentes de ranas arbóreas Si ves a tu alrededor, verás algunas Intenta buscar entre los árboles ¿Esta rana arbórea se parece a ranita? ¡Sí! Ahora escuchemos cómo suena ¿Esta rana suena igual que ranita? ¡Sí! Esta rana se ve y suena igual que ranita Creo que encontramos a la familia de ranita ¿Ranita, esta es tu familia? ¡Sí es! ¡Hallamos a la familia de ranita! Y sin duda se ven muy contentas por tenerla de vuelta Gracias por ayudarnos Ahora que nuestra misión se cumplió, podemos volver a casa Adiós, ranita Nos harás falta Necesitaremos mucha potencia para despegar Así que golpea con nosotros Pat, 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 pat Jun golpea Annie golpea Quincy golpea Ahora alza tus brazos en el aire Y di ¡Despegue! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!